¡Hola, hola! Bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a mostraros el haul de enero en la tienda massscraft.com Este viaje me he portado un poquito mejor, no es tan grande como el anterior, como usted hubo un montonazo de cosas, pero sí que hay bastantes cosas y muy interesantes Voy a empezar por mostraros lo de We Are y me he pedido la Pocket Punch Board para hacer bolsillos que veremos en un vídeo detenidamente Al igual que con el resto de máquinas haré vídeos cortitos con cada una de ellas mostrando que se puede hacer y el funcionamiento En massscraft también podéis encontrar la Stitch Happy Pen, que es para realizar costuras, un bolígrafo en el que ponemos una bobina y nos permite coser Además del Stitch Happy Pen os muestro varias plantillas, esta que es de palabras y esta otra que es de flores y hojas Estas Layer Guides, que son unas reglas de We Are Memory Keeper, que veremos mañana en el vídeo del funcionamiento de las mismas, que podemos hacer con ellas Y también he cogido el Bow Loom, que es para hacer lazos, diferentes tipos de lazos, que veremos también detenidamente Es bastante grandote, como podéis ver He cogido cinta de doble cara que no me puede faltar Y aquí vienen dos rollitos He cogido una cajita de cadenas de este estilo que me gusta mucho, la utilizo un montón Lo podéis ver en los álbumes, sobre todo lo pongo en los lomos y me gusta muchísimo Y he cogido este tipo de cajitas que además viene con varios colores combinados Cham, este viaje he cogido estos de temática náutica Trae estos diseños que veis aquí Y al igual que os mostraba en el juego anterior un montón de charm de este estilo Vienen los dos colores Viene el color bronce Y un plata así viejo, muy bonito también He pedido maderitas de mintopía Por ejemplo esta de Carpe Diem, Viva la Vida, Momentos Únicos y Recuerdo Eterno Con un hashtag Viene también corazones y una flor ahí en el fondo Y además también me he cogido este de sueña Esta maderita de sueña, muy chula Y bastantes troqueles de Coralice He cogido este que vale para hacer pop-up Y ahora os muestro un ejemplo En el haul anterior os mostraba un troquel también de Crealice Para hacer esquinas y preparar, dejarlas pegadas en el álbum Para luego poner fotos sin tener que pegarlas Y ahora he cogido este de esta forma De bordes he cogido estos dos Que valen pues para hacer como separadores Este de bordes Que para hacer un sobre con esta parte Así que se queda como con rayitas Imitando a costura Queda muy bonito Y el resto son palabras Bueno miento, aquí tengo otro pequeñito Y ahora ya si estos son todos palabras Este que es felicidades Este que es feliz cumpleaños Este que pone eres un niño O es un niño Este que pone es un niño El de mi primera comunión Y es una niña Me he pedido esta colección preciosa Pero preciosa Muy muy bonita Se llama Indiana Y es de la segunda La segunda La segunda Trae seis papeles Y son a doble cara Los mismos Este es el pedido Y son a doble cara he pedido también esta colección este kit de Echo Park Sweet Baby Boy y es porque el que tenía que de hecho no era este mismo sí que era la misma colección pero de un año anterior pero ya la utilicé para hacer un álbum que podéis ver aquí de hecho hay dos álbumes con esta colección en el canal os muestro los dos aquí arriba y en la cajita de información porque a pesar de que los dos están hechos con la colección Sweet Baby Boy de Echo Park, no es la misma, son de años diferentes y cambian las decoraciones uno de ellos lo realicé hace mucho tiempo, de hecho es de los primeros vídeos que podéis ver en el canal en el canal y este último que he realizado con esta colección lo podéis ver porque lo hice en polipiel y quedó precioso ¡Gracias! 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 Lo que coronavirus de las tiendas no hay paso exponiendo con la internet! ¡Ach·Gracia! Tenemos que representar uno de Gacelo y KilvinbeeXes en este año, un proyecto de Proyecto con alguna colección en el año anterior y otros Siete Premios con los pedidos que hicieron durante elале deボSUME durante la fecha que Puso Rocío y sólo我也 серiado con másور de lui yo tan solo hice dos que son estas cositas que os he mostrado ahora y me tocó la word.board con los números de la misma herramienta me hizo muchísima ilusión porque además era una cosa que no tenía de las poquitas cosas de weird que no tenía porque en el sorteo también sí que estaba la pom pom maker estaba la máquina de encuadernar todo eso sí que lo tengo pero esto precisamente no lo tenía y me hizo muchísima ilusión así que muchísimas gracias Rocío por todos los sorteos que nos haces tan a menudo y nada, todo esto han sido las compras aparte del regalito del sorteo y nada, nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme